Solo tú eres bueno, no siento para él, eres tú, nunca me separaré, en tu gran amor, eres mi señor, mi salvador, eres eterno. Solo tú eres bueno, no siento para él, eres tú, nunca me separaré, en tu gran amor, eres mi señor, mi salvador, eres mi Dios eterno. Solo tú eres bueno, no siento para él, eres tú, nunca me separaré, en tu gran amor, eres mi señor, mi salvador, eres el Dios eterno, solo tú eres bueno, no siento para él, eres tú, nunca me separaré, en tu gran amor, eres mi señor, mi salvador. Aleluya. 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 Canta, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, y todos los verán. Canta, eres Dios, cuantar, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, y todos los verán. Canta, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, y todos los verán. Canta, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, cántate en cuantar. Canta, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, y todos los verán. Canta, eres Dios, cuantar, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, y todos los verán. Canta, eres Dios, cántate en cuantar, eres Dios, cántate en cuantar. Canta, eres Dios, cántate en cuantar. Canta, eres Dios, cántate ya, ese Dios, cántate en cuantar. ¡Grandes! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!